Esta es una llamada para curiosos. El año pasado tuvimos nuestro primer Telefónica Innovation Day y este año volvemos, volvemos con muchas más cosas. Y os voy a dar algunas pistas de lo que encontraréis en este evento. Es un evento muy enfocado a visibilizar y compartir con todos los que quieran participar lo que estamos haciendo en innovación, tanto interna como abierta con las startups en Telefónica. Pero lo vamos a hacer con un foco muy claro en casos reales, en ejemplos de colaboración y además abiertos a que encontréis en nosotros una palanca también para inspiraros en la forma en la que vosotros mismos hacéis la innovación. Me encantaría que estuvierais el 3 de noviembre con nosotros compartiendo esta segunda edición de Telefónica Innovation Day, así que os espero.